Mario Delgado, en conferencia de prensa, todavía como dirigente, oigan esto, Mario Delgado, todavía como dirigente nacional de Morena, informó al respecto de cómo van a estar las reglas, cómo están las cosas ya para los demás candidatos, porque acuérdense que en 2024 hay renovación de planilla completa. Entonces, Mario Delgado, mientras está explicando que ya se hablaron las reglas para que se registren los candidatos o los que aspiren a ser candidatos a sus estados, ya están las reglas puestas y demás, mientras se publica esto, mientras lo está comentando, incluso avisa que para los diputados, por ejemplo, van a ser por tómbola, a los diputados se les va a elegir por tómbola, o sea, va a ser por sorteo a los diputados, que vayan a aparecer en listas a los diputados pronominales, se les va a elegir por tómbola. Mientras Mario Delgado está explicando esto, un reportero le pregunta al respecto del caso de Marcelo, y aquí hubo una confrontación entre Marcelo y Mario, porque Mario dice que Marcelo se va a quedar en el movimiento, y digo, Mario dice que Marcelo se va a quedar en el movimiento y Marcelo dice que ¿quién le dijo eso? Entonces, vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado respondiéndole a este reportero respecto a la situación del propio Marcelo Obrero. ¿Qué es lo que ha hablado sobre estas acusaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso interno? Bueno, pues es un proceso que lleva la Comisión de Honestidad y Justicia. Nosotros pedimos que se hiciera una revisión a fondo, que se fuera a las últimas consecuencias, que no fuera una revisión que dejara ahí cabos sueltos, sino que se atenda con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y es lo que está haciendo la Comisión. ¿Y en cuanto al reparto de las gubernaturas, saber en qué estados se irán con mujeres, se estén previstos, hay como unas encuestas internas que los vayan perfilando? Depende de los resultados. Es decir, hay la libre participación a hombres y mujeres. O sea, no está definido antes alguna entidad para hombres, otra entidad para mujeres, porque nos parece que sería discriminatorio. Que participen hombres y mujeres, que se sometan a las encuestas, y a partir de los resultados de las encuestas, si hay más hombres, pues entonces iremos con las mujeres más competitivas. Y en la Ciudad de México, Martí Batrés dio una serie de recomendaciones sobre lo que debe hacerse en el movimiento para conservar la ciudad. Dentro de Morena, ¿está el diagnóstico de lo que se dejó de hacer en el 2021 cuando se perdieron ciertas alcaldías, sobre lo que se tiene que hacer ahora? Sí, lo hemos hablado sobre… Es una lección que aprendimos en el 2021. Nos faltó organización, nos faltó capacidad de movilización. La derecha en algunos lados salió a votar más que nuestros simpatizantes, a pesar de que en las encuestas la mayoría de la gente quería votar en favor de nuestro movimiento. Ahí falló la organización y la movilización. Por eso, el proceso que iniciamos de credencialización en la ciudad, justamente para identificar a nuestros simpatizantes y que tengamos una mejor capacidad de movilización. Primero, movilización acá, de conciencias. Movilización digital a través de las redes y movilización, pues el día de la elección, que la gente salga a votar. Son las tareas de organización que estamos en la Ciudad de México y que, bueno, ahora vamos a continuar muy pronto. ¿Ya te reuniste con Cuauhtémoc Blanco? ¿Acordaron algo? No, ahorita viene el juego. Va a venir muy contento porque ganó el América 4-0 a las chivas. Si yo le fuera a las chivas le hubiera cancelado la cita, pero como mis pumas ganaron, entonces bienvenido. Perfecto. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es Yanet López Ponce de Milenio, por favor. Buenas tardes, Mario. Yo quisiera preguntarte, en el tema de la prohibición de espectaculares en los estados, ¿cómo le van a hacer para regular esto si incluso a nivel federal con las corcholatas también estaba prohibido? Y hoy en día seguimos viendo que permanecen espectaculares, que se quedaron de algunas de las corcholatas. Entonces, en los estados, ¿cómo le van a hacer para que realmente se acate esta prohibición de espectaculares y de bardas que desde hace meses o semanas se ven ya en varias entidades? Mira, estamos, es la base sexta de la convocatoria. Queda prohibido el uso de campañas dispendiosas y anuncios espectaculares, uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes, la utilización de programas sociales, condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes. Quienes hayan visto publicidad de su persona en cualquier forma, deberán deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente de cualquier tipo de campaña dispendiosa, espectaculares, pintas de barda, lonas, etc. También deben llamar a sus simpatizantes a frenar cualquier campaña de descalificación en las redes sociales. Luego viene la prohibición a las y los funcionarios y representantes que a continuación se enumeran que no pueden participar en actividades de apoyo y propagandísticas relacionadas con este proceso en favor o en contra de cualquier participante. No expresarán su preferencia, se abstendrán de hacer pactos con facciones afines a cualquiera de ellas o ellos y mantendrán durante el proceso una estricta imparcialidad, obviamente empezando por el Presidente de la República y los titulares de su gabinete legal y ampliado, los gobernadores y los integrantes de sus respectivos gabinetes, los alcaldes y presidentes municipales y sus colaboradores de primer nivel, coordinadores de las bancadas legislativas federales y estatales de Morena. Aquí quiero aclarar que los coordinadores no pueden darle el apoyo a alguien, no pueden favorecerlo, pero no quiere decir que el coordinador no pueda participar, es decir, un coordinador parlamentario nuestro puede participar en este proceso, no tiene ningún impedimento y al igual que el resto, no tiene la necesidad de renunciar. Pues ahí está, les acabo justamente de poner el cómo van a ser las reglas, para que también las escucharan las reglas al interior de Morena, sí que quise hacer énfasis en eso porque hay cosas que cambiaron, no los están obligando a renunciar ni a pedir licencias, tampoco es que los estén, pues ya los están limitando a que hagan campañas, solamente les están poniendo la vara un poquito más alta respecto a los espectaculares, que insisto, al menos en el caso de mi estado, está canijo, porque durante meses aventaron una campaña de espectaculares, que eso no fue dispendiosa, lo que le sigue. Pero regresando al tema de Marcelo, se dan como cuenta como Mario Delgado como que se va por la tangente y dice, ah, no va a pasar nada, eso ya lo lleva la Comisión de Honestidad y Justicia, que por cierto ha desechado cerca del 80% de las quejas de Marcelo, o sea, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ya desechó 80% de las quejas de Marcelo, entonces la queja de Marcelo, pues está fundada en una serie de críticas y de documentos y de pruebas que dicen es que hubo una cargada desde el inicio y esa es la razón por la que Claudia ganó, no por otro, ya lo hemos platicado, pero vamos a centrarnos en la versión de Marcelo. El asunto es que Mario Delgado durante esta conferencia termina dando a entender que pues que se va a quedar, que Marcelo no se va a ir a ningún lado, que se va a quedar, que es de su casa y que todo está muy padre y que siguen siendo tan amigos como siempre, pero por otro lado, Marcelo no está de acuerdo con eso. Marcelo Ebrard en sus redes sociales puso lo siguiente, le recuerdo a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros, veo que no ha entendido lo que sucede. Entonces, esto termina de disipar estas dudas que teníamos respecto a la asociación, porque Mario, o sea, Marcelo decía que su asociación civil, pues siguen estando todos en Morena y que la conforman personas fundadoras de Morena, pero que la decisión dependía del partido. Algunos decían que el movimiento de Marcelo se va a quedar dentro de Morena y que solamente sería una corriente política rumbo al 2025, cuando ya podría registrar un nuevo partido político. Pero con esta respuesta, Marcelo deja muy claro que no, que en realidad su intención es que lo tomen muy en serio porque se podría ir. Marcelo sí estaría cumpliendo esta de irse del partido, siempre y cuando no le resuelvan sus impugnaciones, y para como yo veo, no se las van a resolver como él espera. Entonces, el movimiento de Marcelo lo que estamos esperando es se va, no se va, se queda, se queda a medias, se queda por mientras espera que dé el 2025, o qué va a ser.